El operador. El poco recordado César Seguro Izquierdo, quien por esas casualidades de la vida llegó a ser congresista, es desde hace un tiempo a esta parte el coordinador político de Fuerza Popular en toda la región ICA. Dicen que su padrino dentro de esta agrupación es nada menos que Miki Torres, vocero y hombre de extrema confianza de Keiko Fujimori. Seguro Izquierdo, aparte de cachuelearse en la política, trabaja en Lima en una empresa oftalmológica donde incluso es la voz publicitaria. ¿Cómo es la vida? Atrás quedaron los días donde este administrador carajeaba a sus anchas a los trabajadores en Soyuz. ¿Lo recuerdan? El cabeceador Maza en su oscura vida empresarial ha chocado con Tutilimundi. Sus principales víctimas han sido las instituciones financieras a las cuales les ha metido cabezazos con efecto. Ni la caja ICA se libró de este estafador, quien pregona por calles y plazas su amor por esta hermosa y linda tierra. Maza Pardo no tiene bandera y con tal de tener dinero para darse la gran vida y aparentar opulencia, ha estafado incluso, como ustedes saben, a su propia familia. El Knockout El comunicador social Chris Paucar Granada fue agredido física y verbalmente por el alcalde Hugo Pachas Morán en el interior del municipio de Grosio Prado. El colega ya puso la denuncia en la comisaría del sector. Según su relato, él se encontraba recogiendo algunos documentos en las oficinas de dicha oficina. Fue allí cuando el alcalde se le acerca gritándole palabras irreproducibles y en un descuido de manera cobarde le aplicó un puñete en la cara, cayéndose de bruces al piso. Al levantarse, medio sonámbulo, se dio cuenta que el alcalde se había evaporado, no se quedó para el vuelto. El incompetente El jefe de Provías ICA, Jean-Pierre Moscoso Blanco, es el principal responsable de que la Panamericana Surre de la jurisdicción de ICA sea un total desastre. Este incapaz e incompetente no se pronuncia respecto al caos vehicular y accidentes que se han ocasionado en esta vía por el mal estado del pavimento, además la falta de señalización. Encima se promociona en las redes sociales como especialista en carreteras y otros, y a varias empresas de transportes alistan las marchas y protestas al frente de la sede de Provías ICA, solicitando su justo cambio inmediato. El Ojo del Cuervo llega gracias a La Rotativa, el diario de la región ICA. Adquírenlo en tu kiosco más cercano.